Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de una muy triste realidad, la dura realidad de la educación o una cara de ella en Tucumán, porque estos niños tienen que tratar de batallar todos los días para llegar a su escuela, para poder ir a estudiar, tienen que atravesar este río y así lo hacen, prácticamente a nado, algunos de ellos caminando como pueden, no tienen un puente, este quedó destruido después de las últimas inundaciones, la gran tormenta que se ha desatado en marzo en Tucumán, una verdadera odisea, toda una pesadilla para estos niños y para algunos docentes en la zona de Río Chico, allí en Santa Ana. Vamos a tener todos los detalles respecto de esta triste, de esta muy lamentable noticia, pero también vamos a hablar de una buena noticia para los referentes de UTA, del gremio de UTA, que a nivel nacional ha cerrado ya sus paritarias. En una primera etapa el aumento va a implicar una suma del 27.8%, que va a ser de enero de 2015 al 31 de diciembre de este año y un 10.66% a partir del 1 de enero del próximo año, 2016. Con esto entonces un chofer que recién se inicia va a tener un sueldo bruto no menor a los 15.000 pesos. Vamos a estar desarrollando estos y otros temas luego desde las 8 de la noche como siempre en División Noticias por el 8. Gracias.